¿Cuál es la propuesta de la propuesta? Pocos años de diferencia de edad hacen de que para mí eran grandes ellos, entonces yo en realidad sacaba sus canciones, las de Vera, las de Roberto, las de Numa, las de Dino y que me hayan tenido en cuenta para esto junto con otros oldies como Olga del Grossi, los oldies nuestros, fue todo muy agradable y estoy muy agradecido por eso. Me parece importante en esto que el Uruguay transite caminos en relación a su propio patrimonio artístico, porque no es casualidad que muchos de los que están acá, como Roberto Darwin, como Vera, como Dino, no son muy propensos al autobombo. Entonces está bien que el Estado se preocupe de celebrar a sus propios oldies. Los países de mercado pequeño, por lo general, que no hacen dinero con su pasado, tienden a olvidarlo y se consumen los oldies ajenos, que está perfecto, está muy bien que se haga. Pero este tipo de eventos que se reconoce y se pone, hay una contención estatal para artistas me parece muy importante. Un compositor y un intérprete no tienen necesariamente que ser acompañantes de sí mismos. En mi caso, siempre me acompañé con guitarra, así que para mí es bastante natural. Creo que han sido más esporádicas las veces que he trabajado con grupos y entonces en realidad mi preocupación por el instrumento, por propios vicios de formación guitarrística, hace que sea natural para mí el acompañamiento. Yo compongo para el instrumento, después pienso en arreglo. Mi interés en este año, que me distraje con otras cosas, pero que era volcar hacia tratar de generar nuevo material, que es lo que en general la persona que todavía tiene un poco, está volcado al hecho creativo, le interesa. O sea, al intentar generar nuevo material y nuevos espectáculos, nuevos discos. Por eso este espectáculo se lo siento un poco como, bueno, hasta acá este material y en adelante intentaremos hacer lo mejor posible. Gracias.